Ya creo que se levantó, estoy pendiente que va a salir Me pongo la máscara y llegó la hora cero Chambié abrió y se lotí Nunca me arrepentí, nunca me arrepentí Después de eso me crecí, mandé a chipear la Glo Pa' siempre estar pendiente por ahí Pero no me arrepentí, nunca me arrepentí Después de eso me crecí, mandé a chipear la Glo Pa' siempre estar pendiente por ahí Pero no me arrepentí Vamos a meterle ahora, papi Se me acelera el pulse radio, súbelo Que estoy bien en Pepau Quiero oírmela los números Son 22 que tengo el aglopete, el spring húmedo Y el tope de la espalda, dando vueltas por el núcleo Otro me uñera, parece que le puse glúteo Pa' que te caigas, hijo, si no estamos pa' los blue Pero derrotamos los buceos con los juguetes rusos Y bajo con mi Rastafari Y las retros de sangre ensucio La corriente a los otros, el tren y empecé el diluvio Las botas que que no son clear, son de color rubio El otro como espagueti, el fiscal los manda al sol Y en el mundo de los vivos con los monstruos como Yu-Gi-Oh Chambié abrió y se lotí Nunca me arrepentí, nunca me arrepentí Después de eso me crecí, mandé a chipear la Glo Pa' siempre estar pendiente por ahí Pero no me arrepentí Nunca me arrepentí Después de eso me crecí, mandé a chipear la Glo Pa' siempre estar pendiente por ahí Pero no me arrepentí Desde lo que hice un bocaco por la pauta, por el penny A los dieciséis al detalle, el mayor, los pollo y tenis A los diecisiete nos crecimos, el terror como Freddy A los dieciocho desde el canto teníamos los denis Herramientas como el corre camino nunca están semi Con las balas anda esperando al Coyote Siempre desde aquí Todo el mundo bota sangre color estroverito Los palos tienen tetas como Katy Perry Wata y tu Perry Sacamos la novia con el pelo Y aunque no tenga caban puesto Ni a mí yo va pa' la jury En Soumery Los volteamos flow machine feria A mí no me van a dar break por eso la Fori y el Teddy Los patea como en Barcelona Freddy Pa' que hablen de ti por el molusco y por el nuevo Porque baby acabo y fumo como Teddy Y no les vendo la película Cabrón soy el estreno Me voy al estreme Ya creo que se levantó Estoy pendiente que va a salir Me pongo la máscara Llegó la hora cero Chambi abrió y se lo gotí Nunca me arrepentí Nunca me arrepentí Después de eso me crecí Mandé a chip y a la Glo Pa' siempre estar pendiente por ahí Pero no me arrepentí Nunca me arrepentí Después de eso me crecí Mandé a chip y a la Glo Pa' siempre estar pendiente por ahí Pero no me arrepentí Un placer Un placer Un placer El estreno El estreno El estreno Perain El 120